Bienvenidos a un nuevo encuentro con los bienaventurados en este catálogo divino. Donde podemos conocer muchas maneras de ser santos. Y, ¿por qué no? De soñar con alcanzar el cielo. ¡Sí! Soñemos con el cielo, porque lo que se sueña se puede convertir en una meta, y más allá, en una realidad. Así que conozcamos a quienes alcanzaron esta meta y son venerados por la Iglesia hoy, 15 de febrero. Nuestro santo de hoy fue un gran jesuita que vivió con apasionada fidelidad la regla de su orden, y con su sabia dirección acompañó a quien era la vidente que propagó por el mundo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Él es San Claudio la Colombier. Nació en 1641 en la ciudad de San Samporian de Son, entonces en la antigua provincia de Duginé. Fue el tercer hijo del notario Bertrand la Colombier y de Margaret Condat. La familia pronto se mudó a la cercana ciudad de Vienne, donde comenzó su educación antes de asistir a la escuela jesuita en Lyon para sus estudios secundarios. En 1658, a la edad de 17 años, Claudio entró en el noviciado de la Compañía de Jesús en Aviñón. Cuando completó los dos años de noviciado, comenzó sus estudios superiores en la misma ciudad. Allí hizo su profesión y completó sus estudios. Después de esto, pasó los siguientes cinco años de su regencia enseñando gramática y literatura en la misma escuela. El año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, es decir, el 1665, los superiores encomendaron a Claudio que hiciera el sermón ante las religiosas de la visitación. Y en aquella ocasión, brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones, y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público, porque la lectura de un sermón le quita muchísima de su vitalidad, pero antes de proclamarlos, se esmeraba por ponerlos por escrito. Claudio fue enviado luego a París en 1666 para estudiar teología. También fue asignado para ser el tutor de los hijos del ministro real de finanzas, John Baptiste Colbert. Después de completar sus estudios allí, fue ordenado sacerdote e inicialmente asignado a enseñar en su antigua escuela en León. Luego fue asignado para unirse al equipo de predicación de la comunidad jesuita, a través del cual ganó notoriedad por la claridad y solidez de sus sermones. En 1674, después de 15 años de vida como jesuita, Colombier hizo su siguiente periodo de prueba conocido como tercera aprobación, que sería decisivo en su vida. Como resultado de esta experiencia de los ejercicios espirituales, hizo un voto personal como medio de alcanzar la máxima perfección posible, de observar fielmente la regla y constituciones de la compañía bajo pena de pecado. Los que vivieron con él atestiguan que este voto fue cumplido con gran exactitud. Después de profesar el cuarto voto de la compañía al final de su tercera aprobación, el 2 de febrero de 1675, Claudio fue nombrado rector de la comunidad jesuita de Parlemoniá, donde también se convirtió en el director espiritual de las monjas del monasterio de las hermanas de la Orden de la Visitación ubicada al lado de la iglesia. Así fue como conoció a Santa Margarita María Alacoque. Santa Margarita había sufrido mucho por la incredulidad de las demás religiosas de su monasterio, y se sentía aislada en su situación de haber vivido una serie de revelaciones privadas de Cristo, en las que se sentía llamada a promover la devoción a su sagrado corazón. Cuando el padre Claudio llegó a la comunidad y comenzó a escuchar las confesiones de las hermanas, ella sintió que finalmente había encontrado un sacerdote en quien realmente podía confiar, y le abrió su corazón. Más tarde, ella escribió, Vi que su don espiritual era el de llevar las almas a Dios por el camino evangélico del amor y la misericordia que Cristo nos reveló. Después de hablar con ella varias veces y después de mucha oración, el padre Claudio, como resultado, se convenció de la validez de sus visiones, y se convirtió tanto en su partidario como en un celoso apóstol de la devoción. Ella nos cuenta sobre el padre Claudio. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría, y demostrando un gran respeto por mi alma, me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón, y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía continuamente que aceptara cada día el que se cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera, y me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del corazón de Jesús. En el año 1676 fue enviado a Inglaterra como predicador de María de Módena, entonces duquesa de York, esposa del futuro rey Jacobo II de Inglaterra. Tomó residencia en la corte de St. James, donde aún observaba todos sus deberes religiosos como miembro de la compañía. También fue un predicador y confesor tan activo en Inglaterra como lo había sido en Francia. Sus palabras encontraron eco en la duquesa, que años más tarde se convertiría en la primera persona de la realeza en pedir al Papa Inocencio XII que se estableciese una fiesta solemne en honor del Sagrado Corazón. Aunque encontró muchas dificultades, consigue guiar a Santa Margarita por medio de cartas. El celo evangelizador y el clima inglés pronto se combinaron para debilitar su salud y una afección pulmonar amenazó con poner fin a su obra en ese país. En noviembre de 1678, mientras esperaba ser llamado a Francia, fue arrestado repentinamente y encarcelado, denunciado como parte del complot papista contra el trono inglés. Su calidad de predicador de la duquesa de York y la protección de Luis XIV le permitió escapar de la muerte, pero fue expulsado de Inglaterra en 1679. Regresó a Francia con la salud arruinada por su encarcelamiento. Pasó los dos últimos años de su vida en Lyon, donde fue el director espiritual de los novicios jesuitas y en Parlemoniá, donde volvió para mejorar su salud. Murió el 15 de febrero de 1682, a consecuencia de una hemorragia grave. Sus reliquias se conservan en Parlemoniá, en la Capilla de la Colombier, cerca al Convento de las Religiosas de la Visitación. Fue beatificado el 16 de junio de 1929 por el Papa Pío XI y canonizado por el Papa San Juan Pablo II el 31 de mayo de 1992. Oremos con este acto de confianza que escribió San Claudio para dejar con tranquilidad nuestra vida en las manos de Dios. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes. En paz me duermo y al punto descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Sabiendo que el amor divino es inagotable, confiémonos como San Claudio al Sagrado Corazón de Jesús para hacer su santa voluntad. San Claudio la Colombier, ruega por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!